Hola, hola, ¿qué tal? Les saludo. Les voy a dejar este video cortito con una pequeña reflexión. Y hay varias cosas de las que quería hablar, pero no lo he hecho porque... privadamente me han indicado comentarios de... de gente que se persigue con lo que uno dice. Dicen, ah, ¿esto lo dijiste por mí? Esto no sé qué. Pucha. Y es muy latoso porque... claro, si hay gente que es parte de mi vida, obviamente, nutre parte de mi experiencia. Y de ahí yo pueda que saque algún contenido, si me inspiro. Pero no quiero que nadie se persiga con las cosas que diga, porque así va a ser para mí. Es súper incómodo grabar, no voy a poder decir nada, tranquilo. Ahora hay una libertad relativa. Por fin Santiago vuelve a estar en fase 3 y hay que andar con esta mascarita maldita que... es muy incómodo. Bueno, el año pasado nos tocó a todos estar más encerrados. Espero que todos hayamos podido usar ese año para replantearnos cosas. Yo me replanteé muchas cosas. A todos los niveles. Pero yo creo que al final del año pasado, como en diciembre... Yo siento que para mí fue... entre diciembre y enero, para mí fue como un despertar. En muchas cuestiones. Noto que maduré. En muchas cosas. Sobre todo lo que tiene que ver con cosas sociales. Tal vez no esperar tanto de la gente. El año pasado para mí fue el año de abrir los ojos. En muchos aspectos sociales, digamos. Por ejemplo, cuando terminó el año... 2020. No, 2019. 2019. Las cinco personas que eran más cercanas de mi círculo, digamos, íntimo. Las personas más importantes. Y esas personas algunas ya no están. Yo diría de verdad que las cinco personas más cercanas que yo tenía al terminar el 2019... Ya al terminar el 2020 o comenzar el 2021 ya no están. Y eso... Y no es que no estén de... De que alguien... Nadie ha dejado este mundo. A eso me refiero. No están porque no están. La vida cambió. Las cosas cambiaron. Y yo soy alguien que... Históricamente le había costado mucho asumir eso. Me refiero que yo, por ejemplo, los mejores amigos que tuve en el colegio... Después ya no eran los mismos. En la universidad. En otros lugares. Yo me aferraba a esa amistad y decía... Pero ¿cómo la amistad ya no puede ser la misma? ¿Cómo cambiaron tanto? Yo seguía muy igual. Como persona, digamos. Y yo siempre me sentía como muy orgulloso de eso. Pero cambia el contexto. Pero yo sigo siendo igual. Y yo valoro eso. Valoro mucho eso. Por ejemplo, me ha pasado mucho que me encuentro con gente como del pasado. Y resulta que... Son completamente distintos. Y eso como que me da un poquito de lata. A lo mejor puede ser... Uno puede decir... No, es que la vida cambia. Ahora hay más responsabilidades. Hay hijos. Lo que sea así. Sí, hay algo de eso. Pero... Esos cambios que yo he visto no son de... Porque la vida cambia. Eso es lógico. Pero me refiero a cambia las actitudes. Mucha gente que se pone como muy vana, por ejemplo. Y dice como... Ay, no hablí del pasado. Ay, no, eso ya pasó. Y qué sé yo. O están como muy interesados. Yo noto que la gente que uno no ve en mucho tiempo... Luego lo primero que hace es preguntarte en qué trabajáis. Pero hay muchas formas de preguntar eso. Eso es todo un tema y da por un video. Te preguntan en qué trabajáis. ¿A qué te estoy dedicando? Lo que quieren saber es cuánto estáis ganando, básicamente. La gente es muy copuchenta. A mí no me gusta la gente copuchenta. Y menos de entrada. Bueno, si alguien te suma confianza... No tengo problema. Pero igual con un contexto. No me gusta que me llame. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto otro? ¿Por qué publicaste esto? Eso a mí me molesta mucho. Y no me gusta dar explicaciones a mí. Y eso va para todo el mundo. Ah, hasta para mi familia. Para mis mejores amigos. Que también los quiero mucho. Y muchas veces la gente se ofende. A veces porque no le gusta que uno no le dé explicaciones. Pero tiene que saber conocer a la persona. Por ejemplo, en mi caso. No es que yo no los quiera. No es que nada de eso. Es simplemente que a mí me gusta mucho mi espacio. Y ya, pues. Volvamos al tema. Entonces, hay gente que... Que tú no ves mucho tiempo y cambias sus actitudes. Se ponen como muy superficiales. Se fijan solo en qué estáis. O con quién hay trabajado. Y son cosas que de repente chorean un poquito. Y lo otro también es que las redes sociales se han dado mucho para eso. Para observar sin que nos vean. No sé si hay una estadística de esto. Pero de haber. Por ejemplo, si tú subes una foto a Instagram o lo que sea. Puede que tengas... Bueno, si eres hombre puede que tengáis 3 likes. Si eres mujer, por poco popular que sea. Y por lo menos vaya a tener 20. Ahora, si eres una mujer popular, vaya a tener 100. Pero da lo mismo. Sea cual sea el número. Por ejemplo, si te tienes 10 likes. Significa que por lo menos la vieron 100 personas. Siempre la ves más gente de los likes que te llegaron. Y esa gente... Hay gente que yo me di cuenta. Que es súper zapa. Está zapeando todo lo que tú haces. Está zapeando todo tu vida. Y... Y llega un punto en que se vuelve como un poquito escalofriante igual. En el sentido que te sientes súper observado. Sentís como que casi que... Porque están súper pendientes de todo. Así históricamente es como que tú te sentís como una serie. Una serie de Netflix, poco menos. Y que la persona va a superar el día con los capítulos. Y... Y lo más raro es que esa persona no te habla. Esa persona no te habla nunca. No te saluda ni paño nuevo. Menos por un cumpleaños. Entonces se vuelve como un poco escalofriante. Y es que hay gente que está como pendiente de uno y... Y no son capaces de saludar. O de responder un saludo. Esto no... Mira, y llega un punto en que esto ni siquiera lo digo por alguien en particular. Lo digo por varias personas. Que se me juntaron. Y al punto que se me juntaron tanto. Que los agrupé y me di cuenta. En diciembre, entre diciembre y enero yo abrí los ojos. Ya como que me aburrí de eso. De que estén como tan pendientes de las cuestiones que uno hace o no hace. Y te las digo, no... A lo mejor estás pensando como... Uy, se creen importante. No, lo que te estoy diciendo no es por mí. Es por ti. Te apuesto que a ti te pasa igual. Te apuesto que tú subes algo. De repente no te postea nadie. No te comenta nadie. Pero después te enteras que lo vieron todos. Y que... Y que están súper pendientes. ¿Y pa' qué? Muchas veces uno pregunta pa' qué. Porque si hay gente que te aprecia. Debería saludarte. Por lo menos, ¿cierto? Decirte hola, ¿cómo estás? Pero con respeto. No llegar y decirte, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso es como meterse mucho en la vida del otro. Si es muy de la nada. Pero si hay una preocupación genuina, no hay problema, ¿verdad? Si es una persona o un amigo. Y hay que partir siendo atinado. Y en todo este contexto también de que ya no solamente Chile, sino que el mundo occidental se ha visto muy agitado por cuestiones políticas también. Esto se da más. Estamos viviendo tiempos muy complejos a nivel país y a nivel humanidad. Porque el COVID nos toca a todo el mundo. Y los problemas políticos que hay en Chile resulta que no solo son en Chile, son en otros países más. Casi en todo occidente. Las crisis migratorias los tenemos, un problema que tenemos todos. La ONU, que nos quiere imponer su estilo. A la ONU ningún país la eligió. Y está metida en todo. La ONU está queriendo mandar en muchos países, incluido el mío. Voy a hablar por el mío. Y nadie la eligió. Y ellos ponen sus políticas migratorias, ponen sus políticas progres, que nadie escogió. No se llamó una elección. ¿Quiere a este presidente a este presidente o a la ONU? No. La ONU es la que está mandando, por sobre los presidentes. Y hay que darse cuenta de eso. Bueno, el mundo está con los problemas de la pandemia, un problema global. Los problemas sociopolíticos también se están volviendo globales sumamente rápido. Y bueno, y aparte de mis observaciones personales, pero todo eso se juntó. Y apareció mucha gente que observa, que zapea, que ve redes sociales, pero que no te habla. Y mucha gente más encima lo hace como con odio político. O sea, si tú alguna vez comentaste algo que políticamente no es de la misma línea que esa persona, luego te zapean con más malintención, con más odio. Y eso me pasó harto esta misma semana también. Y qué incómodo, que hasta hay gente súper intolerante, gente progreve. Que el mensaje progresista que tanto os iconea de la tolerancia, el open mind y toda la cuestión, y no toleran ni una opinión que sea diferente a la de ellos. Que sea el discurso. Y se creen más encima rebeldes. Se creen contestatarios, se creen que tienen pensamiento propio. Y la verdad, todo lo que hacen, es lo que los medios le dicen. Porque los medios son progres, hace rato. Y todo esto tiene que ver con todo. ¿Qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver la introducción personal que hice al comienzo? Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque el último año, sobre todo, sobre todo, todos estuvimos muy encerrados, ¿verdad? Y todos consumimos más redes sociales. Todos consumimos más Netflix. Todos consumimos más YouTube. Y ahí nos están metiendo ideas. Ahí nos están metiendo una idea de cómo deberíamos vivir la vida. De cómo deberíamos pensar. De qué discurso es políticamente correcto. ¿Qué discurso es políticamente incorrecto? ¿Qué discurso es condenable? ¿Cómo te deberías vestir? ¿Qué cosas se valoran que tú hagas? Por ejemplo, el tema de los viajes. O las típicas fotos poseras en pareja. Donde la mujer va adelante. Es un mensaje priorio que te puede parecer súper subliminal. Y no se trata de ser machista, pero... Es así. Es un cliché. Donde la mujer va adelante. Por lo que hay con un lindo sombrero. Con unos anteojos. Y con la mano ahí agalando al... Al novio. Eso es como muy típico, ¿verdad? Y tantos mensajes más. No sé, pero de gente que va a los cerros. Y se toman todos la misma foto. Pero bueno. Los cerros fue un muy mal ejemplo. Porque eso es superación igual. O sea, llegaste al cerro porque... Porque caminaste. Porque te esforzaste esos deportes. Y ya sabemos que en este canal promovemos el deporte. Tenemos panzones, pero... Pero somos deportistas. Nos gusta la naturaleza. Así que no vamos a decir nada contra los cerros. Pero lo que voy. Es que de repente... Se hizo un mundo lleno de clichés. Yo, por ejemplo. Soy fotógrafo. Tuve estudios fotográficos. Antes que me robaron. Pero... Yo sé los clichés. Los clichés son clichés porque fotográficamente... En fotografía comercial funciona muy bien. Las mujeres siempre hacen las mismas... No las voy a hacer aquí. Imagínate cómo me... Estoy en el parque. En un lugar público. Si me pongo a hacer poses de modelo van a decir... Que incómodo. Pero hay poses que son típicas de modelos. Mujeres. Que son... No, no las voy a hacer. Después me han agrado después el deseo. Pero yo sé cuáles son. Y bueno, tú me entiendes la idea. Y los hombres también tienen sus posturas típicas. Por ejemplo, imagínate esta imagen. Un hombre. De traje. Con las piernas medias separadas. Así como en B. Y sujetándose aquí. Como las colleras. No puedo usar la otra mano. Pero sujetándose las colleras. O haciendo así. Un gesto... Bueno, hay varios clichés. Esos clichés son así porque funcionan. Venden. Se ven bonitos. Pero eso era para las tiendas. Eso era para la marca. Era para la publicidad. ¿Qué pasa ahora? Que gracias a Instagram. Toda la gente se cree modelo. Y bueno, hasta cierto punto está bien. O sea, que yo... Pucha, a mí me gusta la imagen. En casa de Herrero Cuchillo y Pablo. Eso sí. Pues las fotos bonitas son fotos lindas. ¿Ya? Pero no son fotos reales. A eso voy. Y a eso voy. Y esa es la médula de mi mensaje. Que lo que se muestra. Lo que se vende. Ya no solo de celebridades. Sino... De personas comunes y corrientes como tú y yo. Esto es un ideal ficticio. Es felicidad todo el día. Es felicidad todo el tiempo. Es viaje. Mucho viaje. Mucha comida. Ir al restaurante. Ir a una Starbucks. La gente que habla tan en contra del capitalismo. Pero pucha, desde su iPhone sale fotos subidas de su iPhone. Starbucks. Los anticapitalistas son los más capitalistas. Te doy cuenta. Es un mundo muy hipócrita. Eso es lo que pasa. Este es un mundo muy, muy, muy hipócrita. ¿Y qué pasa cuando se arman tantos estereotipos? Viene la infelicidad muchas veces. Yo incluso toqué el reloj de este tema. Adelantándome en un video que grabé hace tiempo. Sobre terminar con la existencia de uno. Para no decir esa palabra, pero búscalo. Porque pasó que un amigo... Ve el video, pero hay un amigo que había terminado con su existencia. Y yo subí ese video. Pero dentro de las observaciones que yo hice. Ya me estaba adelantando. Ese video fue hace años ya. Yo ya me estaba adelantando a que... Causa de la infelicidad. O por ejemplo, una persona que puede estar medio bajoneada. Ve estas cosas y se siente que su vida no está a la altura del estándar social. Del estándar valorado. Estamos en una época en que si tú subes una foto paseando a tu perro. O... O esforzándote, por ejemplo, haciendo deporte. Pero no eres musculoso, no eres delgado. No eres nalgona. O no tienes cuadritos. O tienes sobrepeso. La foto como que no pega, ¿cierto? Como que no vende. Y nadie te la pesca. Ah, pero si tú eres la nalgona del gimnasio. O la que pasa haciendo sentadillas. O el súper musculoso con los cuadritos. Ahí esa foto tiene muchos likes, ¿cierto? No es un tema de envidia. Yo en un video hablo de esto también. Sino que, ¿qué estamos premiando con la foto? Porque la acción es la misma. Hacer deporte. Por ejemplo, es un ejemplo. Yo siempre voy a promover el deporte. Así que no me malinterpretes. Yo fomento el deporte. Pero se premia la hermosura por sobre el esfuerzo. O sea, si tú eres lindo y perfecto y te tomas una foto sudado haciendo deporte. Ah, se ve lindo. A todos les gusta. Y sobre todo esa gente que dice que no, que amate tal cual eres, que hay que valorar a la persona. Son los que más ven esa foto, güey. Fíjate las cuentas que siguen. Y si tú eres como gordo, vaya pena, y te tomaste una foto y que no se ve muy linda, tenés poquitos me gustan. Pero esa foto muestra, yo la veo y veo esfuerzo. En cambio en otro yo la veo y veo, no sé, presuntuoso, vanidoso, lo que tú quieras. Pero bueno, es un ejemplo en todo caso. Pero eso es lo que voy. Las fotos, muchas veces la gente se siente infeliz cuando sube porque quiere estar al estándar de gente a la que tal vez no le importáis. Entonces, ¿por qué de repente la gente se desvive mucho por agradar a la gente a la que a uno no le importa? Y muchas veces desmedro de gente a la que sí le importáis mucho. A veces yo noto que esto ha sido causa de ruptura de parejas. ¿Y por qué? Porque te empiezan a encontrar como muy aburrido, ¿no? Es que esto está estancado, ¿no? Es que esto no avanza. Es que, no sé, o esta persona está siempre encerrada, qué sé yo, y eso como que no vende. Y las personas quieren más salir, quieren más no sé qué, pero ¿para qué quieren salir? O sea, si es para compartir momentos. Todo es un tema de enfoque. Salir está bueno. Compartir momentos está lindo. Eso, ese debe ser el enfoque de salir. Está bueno salir, está bueno salir. Está bueno tener aventuras, qué sé yo. Pero para compartir momentos, para regalarle tu tiempo a la otra persona. Tu tiempo, que es lo más valioso que tú tienes. Y que la otra persona también te lo regale a ti. Eso es convivir. Eso es crear momentos lindos. Eso es tomarse fotos que tal vez son fotos feas, pero a los años se avalúan. Porque rescata momentos muy bonitos. De pareja, de amistad, de lo que sea. A lo mejor salimos gordos, salimos feos, estamos mal arreglados, sale un fondo feo detrás. No importa. Esas fotos muchas veces dicen, no, la foto es fea. Y nadie la sube. Nadie la sube, la foto es fea. Pero la foto es fea. Y yo subo varias fotos antiguas donde no salgo bien, pero da lo mismo, son recuerdos. Y los recuerdos valen. Cuando tú te vas haciendo un poquito más viejo, más adulto. Tú valorás esas fotos antiguas. Si tú estabas ahí gordo, no importa. Si tú estabas ahí mal arreglado, o sea, puta, tu vanidad te dice, no, no la subáis. Pero la foto para ti vale, porque te está mostrando el tú de un momento. Y eso es súper importante. Amigos, en esta parte del video se me borró un pedazo del archivo. Lo que yo decía aquí, que está bien subir fotos bonitas. Querer compartir las fotos más lindas posible, está bien. De repente, apoyarse un poco cuando no se nos ocurren buenas ideas. En un cliché fotográfico, está bien. Ya está bien. A pesar de que muchas veces no sea la foto más espontánea del mundo. La foto más real del momento. Una foto linda nomás. Ya no está mal. El problema está cuando tú piensas que esa realidad idealizada es lo normal. Y que eso es lo que debería ser la vida siempre. Y que cuando no es así, cuando te tomaste una foto de un momento normal, un momento simple, sentado en una banca, que eso no está bien, ahí está mal. Ahí está mal. Porque a veces, muchas veces, la gente que nos acostumbramos tanto a ver esta realidad, por decirlo, aumentada. Este estereotipo de tanta perfección que luego nos encontramos simplemente con nosotros mismos, con la realidad. Y hay gente que parece que no la soporta o que nos lleva bien. Como que hemos perdido un poco la costumbre de enfrentarnos con la realidad tal cual es. Y muchas veces la autoestima de la persona se empieza a relacionar con el número de likes que tiene. Y eso no está bien. Fíjense, por ejemplo, las celebridades, la gente de la farándula tiene cientos de miles de likes y por lo menos mil comentarios a veces. O cientos de comentarios. Y solamente de gente que no la conoce. Y que lo que ponga esté bien o esté mal, sigue siendo la valoración externa de alguien que no conoce a la persona. Finalmente estamos en tiempos donde se valora mucho, no solo la estética, no solo la imagen aumentada de una persona, sino que los números. Según cuántos amigos tiene, vemos si la persona es popular o no es popular. Y si es popular, la empezamos a idealizar. O sea, si la sigue tanta gente, por algo será. Debe ser mucho más linda, mucho más simpática, mucho más todo de lo que nosotros pensamos. Porque por algo la sigue tanta gente. Y muchas veces también pasa que una persona también puede ser muy simpática, muy interesante, la sigue poquita gente y uno la descarta de entrada. Básicamente por el puro número estamos juzgando el libro por la portada independiente del contenido. Y que el numerito no importa. Entonces dejemos de hacer cosas. El numerito es parte del show, del circo que te estaba hablando. Del aparentar y todo, qué sé yo. O sea, si viene una persona, por ejemplo, y tiene 40 seguidores y te manda una solicitud de amistad, tú ni lo ves, cae. Pero tú puedes ser un buen, por ejemplo, un ejemplo nomás. Un tipo horrible, por ejemplo. Pero con 3.7 millones de seguidores, de followers. Y le voy diciendo el más feo, le voy a mandar un mensaje a la mina más linda del mundo y te va a responder. ¿Sabe que eres feo? Porque te está viendo. Es un ejemplo que conté, no tiene nada que ver conmigo, de verdad un ejemplo. Pero te va a responder por el número. Ay, porque podemos hacer cosas juntos, podemos hacer una colaboración. La gente busca su interés. Y eso a mí me tiene harto. Y yo, por ejemplo, en todo este tiempo, a mí me eliminó, pucha. De verdad, no sé, pues desde que empezaron los problemas políticos, a mí en cosas de dos meses, en Chile me habían borrado más de 800 personas, pongo. No es normal eso, pongo. Algunos se fueron solitos, calladitos. Un poco cobarde, pero se valora. Pero hay otras que se fueron con un discurso súper sentido, así. Oh, yo no pensé que tú ibas a pensar de esta manera y bla, bla, bla. Y simplemente por defenderlo, claro. Por defenderlo, claro. Por defender el esfuerzo, por defender las cosas que yo siempre he hablado aquí. La superación personal, el no destruir, el querer construir. Obviamente yo soy alguien que prefiere construir y no destruir. Siempre vas a una tontera cuando, por ejemplo, algo no te gusta, destruirlo todo. Y cuando no tenés ni siquiera un plano de saber, una idea clara de qué querís construir. No sabés qué querís construir, pero voy a destruirlo todo. Estupidez, estupidez. Uno puede mejorar sobre lo que ya tiene construido. O si va a demoler todo, poco menos, ya tienes que tener una idea súper clara de qué es lo que quieres hacer. Y saber que eso va a ser mejor que lo que hay. Punto. Se acabó. Entonces, eso pues, amigos. Este día ya me quedó sumamente largo. La gente me mira súper raro porque estoy en un parque. En un parque más famoso de Santiago. Y la gente me mira raro porque estoy dando puras vueltas. Y tengo que tener cuidado igual. Porque hay gente rara también. Pero este día ya me quedó muy largo. Y estoy tratando de acordarme cómo empezó este día. A ver cuál era la idea principal. Bueno, básicamente es que te quedes con el mensaje de no querer vivir para estar a la altura o al estándar. Que alguien te impuso, alguien que ni conoces te impuso. Que los algoritmos de una red social te impuso. Volvamos a ser más análogos. Hola, amigos. Yo de nuevo. Este video lo voy a dejar hasta acá. Lo dejo en suspenso. Pero continúa. Es el mismo video. No es otro. La parte 2 se la dejo aparte para que este no me quede tan inmenso. No te la pierdas. El video inmediatamente siguiente a este. Nos vemos allá.